¿Qué es la discriminación en Bogotá? Entre el 2002 y 2016, la Fiscalía General de la Nación recibió más de 500 casos de discriminación en Bogotá. Y aún así es un problema subdimensionado, solo el 7% se denuncia. La mayoría de los casos ocurren en lugares cotidianos, la calle, lugares de trabajo, bares y restaurantes. La discriminación es un problema serio, causa gran dolor en las víctimas, genera odio, resentimiento y divide nuestra sociedad. Para la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa, la diversidad cultural y étnica es una gran oportunidad. Nos enorgullece, hace parte de nuestra historia y de nuestro futuro. En Bogotá cabemos todos. Por primera vez, hemos logrado concertar el Plan de Acciones Afirmativos con los Pueblos Indígenas, Rom y Raizal. Y luego de 10 años, también con los grupos afrodescendientes. En la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa, seguiremos trabajando contra la discriminación. No ahorraremos esfuerzo para acabar con estereotipos y prejuicios. Y también, los asuntos étnicos hacen parte de la agenda distrital. Quiero invitarlos muy especialmente, porque somos solo una raza, a participar de la campaña distrital contra la discriminación del año 2018. Si eres estudiante de publicidad y te gusta apoyar las buenas causas, esta es tu oportunidad. Es muy importante para un alumno participar en esto y les voy a decir por qué. Primero, porque están haciendo algo muy importante para su ciudad. Y es construir una ciudad inclusiva, una ciudad donde quepamos todos, una ciudad donde no discriminemos y donde aprendamos a vivir con nuestras diferencias. Participar en el concurso para realizar, para crear la campaña anti-discriminación racial para el año 2018. Organizada por la Administración Distrital a través de la Secretaría de Gobierno. La propuesta ganadora tendrá un incentivo económico, pero más importante, la posibilidad de participar en la producción e implementación de esta campaña. Te invitamos a ser parte de esta excelente estrategia. Si eres estudiante de publicidad, participa en el concurso contra el racismo 2018. Podrás ganar un premio económico y la oportunidad de participar en el desarrollo e implementación de esta campaña. Inscríbete.